Están bienvenidos, muy buenas noches para todos amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Siempre ha existido algo muy especial en este estadio, la bombonera. Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto ya está en marcha. Bien puesto ese balón. Percutó. Saca el remate. Abre la defensa con un paso entre líneas. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Muy buen control. El centro va directo al segundo palo. Sin compromisos, la revienta. La juega bien hacia adelante. Fíjate como el equipo está presionando bien arriba, Claudio. Con los laterales bien adelantados, o sea, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además, suma gente al circuito ofensivo. Pelotazo largo a dividir. Pocas emociones en lo que va del partido y ni un solo gol. La tira larga cerca del área. Saca el pelotazo largo. Pelotazo largo. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Pelotazo largo. Fabra. Benedetto. Fabra. Lindo centro desde lejos. Benedetto. La juega bien hacia adelante. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Anel. de esto, Fabra, balón largo por aire, Fabra, recibe con peligro, uy, que cerquita estuvo mamita querida, se anticipa y la aleja del área, Végan, sale a toda velocidad, la pasa, va rechazando con ese pelotazo, si le iba a cabecilla, saca la pelota bien lejos del área, a ver si ahora se adelantan un poco, impresionante Carrerón, va jugando por adentro, si el que la tiene es Benedetto, Cavani, Cavani, un buen disparo, pero igual se ha terminado el primer tiempo, es el final, uno siempre termina lamentando la falta de concreción, pero en una situación tan clara y en esas instancias del partido, duele todavía más. Parece que se estaban guardando lo mejor para el final, el equipo aceleró durante los últimos minutos y estuvo cerca de irse al descanso ganando, se podría decir que al rival lo salvó la campana. La historia nos dice que estamos 0 a 0, ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. Nadie pudo romper el 0 durante la primera mitad, a ver si arriesgan un poco más muchachos. Tengo el culo atragantado. Gran pase a través de la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Rechaza la pelota, bien defendido. Marcos Rocha. Abre el juego y lateraliza el ataque. Gran jugada. Atención, va el centro, va. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Es un fierrazo descomunal! Saca el balón y aleja el peligro. La juega profunda. El arquero está bien parado y se queda con el balón. ¡Fabra! Esto sigue 0 a 0. Se la saca de encima. ¡Kobani! Le ponen el cuerpo para moverlo. Relotazo largo del arquero. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. ¡Muy atento! ¡Veigan! La tira larga cerca del área. ¡Fabra! ¡Elemento! ¡Fabra! ¡La recibe! ¡Kobani! ¡Kobani! Agarró genial. ¡Ahí está! Pero por favor, así no puede ser. La defensa tuvo bien en ponerle varios jugadores encima para que rematara incómodo. ¡Fabra! 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 Puega una pelota larga hacia adelante. ¡Fabra! 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 ¡Ahí va el varón! Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pelotazo largo. ¿Por qué nos tocan por abajo, digo yo? El de manos. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! El centro fue directo al defensor que despeja al córner. Aleja el peligro por ahora. Puede que acá tengan una chance más para romper el empate. Quizás sea la última. Pase largo entre líneas. Puede ser la última jugada. Atención muchachos. Hay que meter a esa pelota en el área. Cambia y la manda al centro. Recha. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silencio.